Hola amigos, bienvenidos a un video más de Ecuador en Ruedas Hoy nos encontramos con la Yamaha Cripton Una moto emblemática, icónica de la marca En esta serie Q Bueno, en Quito la conocen como Q Como caballito, no sé como mal la conozcan La verdad que Ustedes me ven de muchos lugares amigos Comenta como la conocen en tu país, en tu ciudad Aquí la conocen como la típico caballito Si, ni más ni menos No sé por qué, creo que es por lo que no tiene el embrague Y a lo que mandes cambio Y aceleras como que es media arisca Por eso creo que la catalogan como caballito Bueno amigos, vamos a conocer más de esta motocicleta Primero, esta moto tiene un motor Con la tecnología GY Estar pendientes de la tecnología de la motocicleta Es GY Vamos a ver Esta moto, hoy está Es Yamaha amigos, Yamaha es Yamaha Pero atrás de Yamaha No es tanto por la marca, es por la tecnología De sus motores y por los componentes Lo que han hecho que estas marcas sean Sólidas y fuertes amigos Por la tecnología, a ver, en la parte delantera Tenemos lo que es un disco de freno Con una muraza Bien por temas de seguridad En una coupe, en una caballito Obvio está, si le ponen más cosas de seguridad Como un disco de freno atrás La moto va a costar mucho más Si le ponen a veces va a costar mucho más Y de todo un poco Y la verdad para una 110 Para esta motocicleta La verdad no la amerita Va bien, va bien En la parte delantera Tenemos una llanta 7090 Ring 17 Una llanta delgada Va con el estilo de la motocicleta Que lo que busca Yamaha También es darte una moto fuerte Y no ponerle mucho peso A la motocicleta Que es lo que pasa Cuando le ponemos mucho peso A la motocicleta El motor no va a responder bien Como ellos lo diseñaron Como ellos lo fabricaron Y en base de su ficha técnica Del motor Está relacionado a todo Lo que va en la motocicleta Tal cual como está Si tú ya comienzas a cambiar las llantas Automáticamente van a comenzar a variar El desempeño El torque de la motocicleta Bueno Típico caballito Tiene unos cobertores Que te protejan del viento Del lodo Más del lodo Creería yo De la zapicadura del agua A pesar que estas motos Corren bastante bien Estándar Te llegarán unos 90 km por hora Pero Ya modificando ese motor Ya anda algo rico He visto que le corren Unos 110 115 Corre Corre amigos Corre A ver Vamos a ver El motor como les decía Un motor GY Un motor con 4 velocidades Amigos 4 velocidades Lo bueno de esta motocicleta Es que no tiene embrague Si tiene una caja de cambios Tractronic Un medio curioso Medio interesante En esta motocicleta Como decía Un motor GY Entonces amigos Les explico Esta moto es monocilindrica Tiene un solo cilindro Un motor 4 tiempos Dos válvulas Su El tipo de lubricación Es COHC El tipo de enfriamiento Es por aire Es un motor de comprensión baja Amigos No necesita radiador líquido O peor de aceite Estas motos están diseñadas Netamente Para el tráfico Estas motos pueden ser Todo el día prendido Y no se van a recalentar Como decía La potencia Es de 8 caballos de fuerza 100.500 revoluciones Por minuto Va bien 8 caballos de fuerza Es bastante bueno Amigos Para un motor 110 Es super bueno La velocidad máxima El fabricante Dice que es 90 Obvio Puede variar Exigiéndole Va a llegar a 90 Como decía Y preparándola Va a llegar mucho más Amigos Mucho más Esta moto cuenta Con encendido de pedal Encendido eléctrico Y vamos avanzando Vemos Que todo está bien Suspensiones normales En la parte de atrás Tambor en la parte de atrás Y la numeración De la llanta Es 80 90 Rin 17 Unas direccionales Estándar Se parecen al de la F16 Si Muy similares Al de la F16 Amigos Eso lo hacen Para mantener repuestos También Estas motos son buenas Para la costa Lugares planos A ver Si tú vives en Quito Y te quieres mover No sé De la avenida El Maestro Te quieres ir a la patria Toda esa parte Como es plana Uff Tranquilamente Uff Haces maravillas Con esta motocicleta Obvio No podemos comparar La tecnología Del GY Con un motor normal Mi moto es 125 Y tiene 11 caballos De fuerza Obvio Entonces aquí Algo pasa Es por la estructura Del motor Y a pesar que mi moto También tiene 4 velocidades Y el top speed Es de 110 km por hora No nos hagamos del contexto Y vamos con esta Entonces como decía Tiene 4 velocidades Bastante bien Una cadenita 428 Todo va bien Que en esta motocicleta Me gusta Con el material Del asiento Se lo siente agradable Chévere El volante Se lo siente Ligerito Manualita Esta motocicleta Obvio A ver Hay mucha gente Dice Pero aquí Dice 160 140 ¿Cómo es eso? A ver amigos A ver a ver El motor Solito como tal Cuando lo prueban Llega a esta velocidad Solito Sin nada de peso Pero ya le pones El peso de la motocicleta El peso del conductor Obviamente va a bajar Todo esto Y la velocidad real Real que va a pegar Va a ser unos 90 100 km por hora Todo esto de acá Es cuando prueban Los motores Sin nada de peso Los motores son muy fiables Aquí nos indica Todo lo demás Gasolina Los cambios La hora Perdón No la hora Direccionales Neutro Todo lo necesario Amigos Todo lo necesario Bonita la Yamaha Crichton Una moto urbana A ver amigos El precio de esta motocicleta Es de 1600 dólares Un precio de promoción Te recomiendo ir a la descripción Del video Cogas el contacto Del asesor Te voy a dejar ahí La dirección Para que vengas Estamos aquí Ellos están ubicados Aquí en el río Coca Y río Coca Y 6 de diciembre Amigos Te recomiendo ir a la descripción Del video Te voy a dejar ahí La dirección El número de contacto Del asesor Para que le puedas llamar Le puedas preguntar Por esta cup Por esta caballito No sé cómo le conocen Háganme saber En los comentarios Amigos Por favor Eso sería de gran ayuda Sin más Chao Buenas rutas Cuídense